Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Death's Door, continuando y finalizando quizás el juego en este último capítulo y con el despachito entero de mierda, ¿no? Fijaos que ya estamos ocupando hasta la mesa de enfrente que hemos tenido que poner un osito. Bueno, vamos a ello, a trabajar, ¿no? 72,7%, increíble como lo hemos dejado y por cierto casi 8 horas que al final a lo mejor se convierten en casi 10 o 9, ¿no? Bueno, decir que ya sabéis que mi número favorito es el 27, por así decirlo, y el 72 me encanta porque, bueno, es el simétrico, así que que sea 72,7, o sea, 72 y 27 en... ¡Uh! ¿Ahora dónde vamos? Es verdad, es verdad, nos cargamos en el capítulo anterior al final, nos cargamos al último boss, al último gigante que fue muy chulo. Eh, voy a ir por aquí. Fue muy muy chulo. ¿Cuánto dinero tengo? 600 casi, ¿vale? Y ahora el objetivo es irme hacia... no lo sé, estoy un poco perdido hacia aquí, creo. Vale, pues vamos a ello. En cuanto a habilidades, creo que tenemos algunas cosillas nuevas, como la fuerza, la destreza y algo más. Arboleda de los espíritus, tenemos que ir para allá, creo, ¿no? No, error, error. Ahí no es, es aquí, ¿no? Cementerio perdido. Muy bien. Sala de las puertas. Ok, ok, ¿vale? Vamos a revent... ¡Madre mía, cómo reventamos! Vale, seguimos hacia delante porque por aquí había que ir a la... A hablar con el viejo cuervo, ¿vale? Ese cuervo que necesitaba las almas y todo para abrir la puerta. La puerta hacia la muerte o algo así. Y... y vamos a ello, vamos a ello, sí señor. Creo que es por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser. Vamos a ver. Ahora hacemos la voltereta un poquito más rápida. Se me va a venir aquí el compi. Venga, vente. Vente. Pero rapidito, ¿eh? A ver si sale también una imagen. ¿Subes? Ajá, ahí está. ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, tío! Que salen... ¡Lo has conseguido! Eres un segador mucho más fuerte que yo y más joven también. Jamás habría podido con esas almas de gigante yo solo. Me dice el cuervo gris. Ha llegado la hora. Al fin. Abramos esta puerta, polluelo. Y cumplamos nuestras misiones. Vamos a ello. Las tres almas. La de la bruja, la del sapo... Y la del... Hombre de las nieves. Hubiese molado... Que se hubiese abierto con una solo, ¿sabes? En plan, disparan la primera y se abre ya. Y se comentan... Ah, pues no era necesaria tres. Y ahora vamos al otro lado. ¡Ojo! Que tenemos otro mapa. ¿O qué es esto, tío? Bueno, tú a tu ritmo, ¿no? No está tampoco para ir corriendo. El viejo cuervo. ¿Y esto qué es? Aquí estamos. Sin sonido. Este es el lugar del más allá. Donde no se ve vida. Esto... ¿Hola? ¿Ojo? Hombre, la muerte. ¡Ey! ¡Muerte! ¿Esto qué es? ¿Un boss o algo? No, no. ¿Eres... ¿La muerte? Yo creía que las historias del segador original eran solo delirios enloquecidos de los cuervos libres. Sí, bueno, supongo que soy yo, sí. Y bueno, si no sabíais, si era yo de verdad, es que no habéis venido a rescatarme, ¿no? Ojo, que está encerrado a muerte. Pues no, lo siento, veníamos a otra cosa. De hecho, ¿tú podrías ayudarnos? ¡Oh, qué jeta! Pero vale, o sea, que son unos cuantos minutos, que son unos cuantos minutos más después de varios siglos. Bueno, y por qué estáis aquí, de hecho, ¿cómo habéis llegado? Buscamos almas que hayan pasado por la puerta de... Por tu puerta. Somos unos cegadores obligados a servir. Necesitamos esas almas para completar nuestras misiones y restaurar nuestro estatus de cara a la comisión. O si no, moriremos. ¡Oh, qué corte! Si buscáis un alma aquí, estáis de mala suerte. Todas las almas no corpóreas que pasan por la puerta quedan absorbidas en el éter. La energía de almas se tiene que reciclar para crear vida nueva. Por eso mi trabajo era tan importante. Aunque los vivos me odiaran por ello. Yo iba por ahí cegando almas también. Y luego las tomabas y las llevaba más allá del velo. Pero, ¿era tan deprimente? No para las almas. A ellas eso les da igual. Sino para los vivos que quedaban atrás. Ojalá pudiera hacerles entender que morir no da miedo. Que es solo el ciclo de la vida. El caso es que, con el paso de tanto tiempo, acabé muy cansado de ese ciclo. Pero entonces, un día, vino a verme un extraño ser con una propuesta. Aquel ser podía crear portales, puertas, a cualquier otro sitio o mundo. Este será el primer señor de las puertas. Me ofreció externalizar la recolección de almas a un sistema automatizado mediante el uso de una de sus puertas. Mientras estuviera abierta, atraería a las almas de los muertos, un faro en las orillas del éter, por así decirlo. A cambio, pidió que se le prolongara la vida. Y ahí está. Este parece que es el señor de las puertas, pero el señor actual, ¿no? El cuarto señor o el quinto señor, no el primero, ni el segundo, ni el tercero. Bueno, en realidad, pidió la inmortalidad, pero eso es imposible. Si las almas siguen por aquí después de transcurrido mucho tiempo de su fecha de caducidad, al no tener nada que las ate a la mortalidad, se deterioran hasta convertirse en formas demoníacas. Toda vida debe terminar. Bueno, con el tiempo. Así que mientras yo me relajaba, fueron pasando varias generaciones de estos autoproclamados señores de las puertas que disfrutaban de sus vidas anormalmente largas. Todos ellos, todos ellos, aceptaban, al final, someterse a las limitaciones de la vida y pasar por voluntad propia al éter. Todos excepto, aquí está. Hasta que uno no lo hizo. Lo cual nos lleva a vuestro actual señor de las puertas, hacia el final de lo que debería haber sido su ciclo vital. Vuestro señor traicionó el acuerdo que había desde hacía tanto tiempo. Dijo que había habido algún tipo de incidente, que la puerta había tenido un fallo y que había que volver a hacerla. Para poder reconstruir la puerta, haría falta el toque de la muerte a fin de vincularla al éter. Vamos, una mentira, ¿no? Pero una vez creada y abierta esta nueva puerta, el señor me arrojó dentro y la cerró. No tengo forma de escapar. No hay forma de que las almas perdidas pasen al éter. No hay muerte entre los vivos. Llevo aquí solo desde entonces. Pero el alma que tengo asignada tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Le seguí el rastro hasta esta puerta. Tiene que haber entrado de algún modo. ¿Seguro que no lo has visto? Lo siento, tío. Si un alma entra aquí sin cuerpo, desaparece en el éter. Tarde o temprano, todo lo que empieza debe terminar. Entonces, ¿no hay ninguna esperanza? Debe de estar por aquí. No. No, 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 no. He malgastado tantos años buscando esa alma. Décadas. Siglos. Me niego a morir. Ojo. Oh, oh. Me da que te has pasado un poquito de tu fecha de caducidad. El cuervo gris. ¿Y este es el último boss? Bueno, no puede ser el último boss. Bueno, bueno, relaja, relaja. Relaja, amigo. Ah, qué guay. Hola, chaval, pero bueno. Qué guapo, ¿no? Hola, chaval. Nada, nada, muy rapidón. Oh, bueno, 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 bueno. Vale, buena. Me está... Vale, le he botado una. Buena. Joder, buena esquiva, digo, ¿sabes? No, 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 estoy muertísimo, chaval. Me está reventando el colega, ¿eh? Me está reventando el colega, ¿eh? Pues ya está. Muerte. Muerte yo, ¿no? Muerte la colega y que nos hemos encontrado. Bueno, siempre empiezo empanadísimo. Eso también es verdad. Vale, es que eso me hace daño, o sea... Me he dado yo solo, ¿qué pasa? No, es que, es que camina hacia adelante el muy puto. No, 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 es que me revienta, o sea, le tengo que dar por los lados. Tío, 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 ¿cómo hago esto, colega? O sea, tengo que esperar, o sea, tengo que disparar proyectil. Creo que vamos a tener que disparar proyectil. Joder, colega, le he dado a atacar, colegui. Ay, mira, muy bien. Muy bien. Joder, colega. Es que no sé cómo atacarle, tío. Es que no sé cómo atacarle. Además, no le puedo dar. Chócate tú solo. Eh, le he dado, tío. Eh, no sé qué hacer, eh. Es que no llego a él. Eso es lo primero. Es que no sé, no sé cómo atacarle, tío. O sea, tengo que esperar a atacarle por detrás y todo el rollo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí también le puedo atacar. Me cago en todo, que no lo he visto, tío. Vale, o sea, es que no estoy entendiendo nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale. Eh, no me debería quitar casi nada, eh. Joder, eres inútil, Pablo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo, cómo reinicio? Ahí está. Reiniciado. Entre la iglesia de mierda que tengo. Es increíble. Solo quería hacer esto. Es que además no le hago daño, tío. ¿Qué dices? Gratuito, ¿no? Mira, vamos a ver que le he dado justo, colega. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Venga, mátame. Mátame, mátame, porque paso. O sea, paso. Esto lo tengo que hacer prácticamente perfecto. Cosa más rara, tío. Tío, no veo, joder. No veo. Lo que me ha dado no lo he visto, tío. Tío, vamos a ver. ¿Me matas? No, ahora no me da, tío. Vamos a cambiar de arma. Vale, ahí sí le he dado. Hay otro por aquí arriba. No me lo creo que me hayas dado, tío. De verdad, ¿qué pasa aquí? Cuidado. Mejor, ¿no? No. 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 Venga, al menos lo quemamos un poco. Ostras, que esto no lo había visto. Vale. 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 Mejor. Venga, va. Que no le doy ni una, tío. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, le he dado. Le he dado, hijo de la gran puta, tío. Es que no... Es que no... ¿Qué dices? ¿Puedes apuntar, tío? Vale. Cuidado. Cuidado. No hay falla toda. ¿Qué mierda es esta? Los pajaritos estos de mierda, colega. Cuidado. Tío, ¿quieres parar ya el puto pájaro este? Y me doy yo solo. Porque esto no para, tío. Tío. Muerto. ¿En serio? ¿Tampoco? No sé, creía que faltaba como, no sé, no a la mitad, pero un tercio. ¿Un tercio? ¿Un tercio? Pues, igual, sí. No sabes cuánto tiempo hacía que no sentía la brisa fresca en el rostro o que no veía. En fin. Nada. O que no veía, dice. Vale, ok. Ha estado ahí el boss este, lo que pasa que es demasiado gordo y como era complicado como darle. O sea, era más de dispararle que otra cosa, tío. Pero bueno, en cuanto a la muerte, tengo una pregunta. ¿Él no muere o sí? Imagino que también morirá, ¿no? ¿O algo? No lo sé. Uno no valora las cosas hasta que las pierde, ¿verdad? Es algo que veía a menudo en mi trabajo, pero hasta que no me encerró tu señor de las puertas, jamás pensé que lo mismo me pasaría a mí. Estamos ahí desreventados, ¿no? En el suelo. Siento lo de tu amigo el plumífero grandote. Siempre es difícil para los vivos dejar ir a los muertos. Y más difícil aún es tener que ser tú quien lo ciegue. Puedo entender cómo resulta eso. Aunque no fuera tu intención, me has hecho un favor enorme, cuervo. Pero esto aún no ha terminado. Porque si bien la puerta ha sido destruida, por desgracia, mi poder sigue atrapado entre sus restos. Forjar la puerta requirió un trozo de mi propia alma y necesito recuperarlo para poder volver a hacer mi trabajo. Eso significa que si queremos poner fin a este ciclo, tienes que ser otro quien acabe con el señor de las puertas. ¿Adivinas quién? No pienso volver a hacer ningún otro trato. Eso por descontado. Regresa a tu oficina y ciega el alma de tu jefe, cuervo. Y recuerda, la muerte está de tu lado. Vale, pues he pillado bastante, ¿no? He pillado bastante las cosas como son. He pillado muchísimo, pero bueno. Vámonos, 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 vámonos. Y nos vamos por aquí, creo, ¿no? Sí, por aquí es. Creo que aquí está la puerta. O no, ya me he equivocado. ¿Me he equivocado? Sí, creo que me he equivocado. O no, me he equivocado. Sí, me he equivocado. Bueno, podemos ir por aquí abajo, da igual. Total, si el final es encontrar una puerta. Aquí abajo hay una. Tenemos que mejorar las cosas antes, como estoy de tal. Tengo mil. Es que ahora no sé qué mejorar, ¿sabes? No sé qué mejorar, tío. He sufrido un... ¡Hola, hola, 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 camaradas cuervos! Hemos llegado a un momento predicho, mucho tiempo atrás. Hoy la puerta de la muerte se ha abierto y la propia muerte vuelve a ser libre para circular por el mundo. No temáis, pues no es el fin de los tiempos, sino el inicio de un nuevo y brillante futuro. Las fuerzas de la vida y la muerte han estado sumidas en el caos de forma antinatural durante un millar de años. Y los cuervos contribuimos a ello. Debemos corregir nuestros errores. No debemos aceptar nuestros destinos. Debemos rechazar a quienes nos llevan hacia un futuro sin esperanza. Me cae muy bien vaga, ¿eh? Es hora de que termine el reinado del Señor de las Puertas y de que volvamos a un ciclo de vida natural. Aún con nuestro mundo tambaleándose al borde del olvido, almas como estos espíritus del bosque logran emerger entre las grietas. Pronto dará comienzo una nueva era y el mundo rebosará de vida nueva. Para que eso ocurra, las últimas horas de este día presagiado deben desarrollarse como está predestinado. El cuervo que liberó a la muerte tendrá que acabar con el reinado del Señor de las Puertas. Tal cual. Pero no se ríe esta vez, ¿eh? No es el típico ja, ja, ja. Y ahí tenemos la puerta. Ok, me dais... Estaría bien que me dierais un poquito de almas y tal, ¿eh? No tengo la menor duda de que completarás tu misión, viejo amigo. Ten fe en ti mismo. Y no se ríe tampoco, ¿pero esto qué es? Es como si todo mi mundo se moronara bajo mis pies, pero de algún modo también me siento con esperanza por primera vez en... En realidad tengo... Creo que es la primera vez que me siento así. Tal vez ya no tenga que trabajar tan duro. Baulplard. Este... Ah, el jefe de seguridad. Todo eso de morir y renacer amedranta un poco, ¿eh? Pero creo que aquí están todos hartos de lo que ha sido de este mundo. Un nuevo mundo, un nuevo comienzo. Me pregunto si también habrá programas de televisión. Verdad, estaba todo el rato viendo la tele. A ver... Acata, la que le gustaba escribir. Sé que parece que el mundo se acaba, pero espero que tras todo esto me salga un trabajo nuevo. Es que me encanta teclear. El tacto de las teclas y mis plumas, los clics y chasquidos al pulsarla. Uf, ya me he dejado llevar. Venga, vete. Más vale que acabes de arreglar este estropicio. Y no... Y yo tengo que redactar mi currículum. ¿Y tú qué? Ja, pues parece que pronto estaremos todos sin trabajo. Y por fin podré bajarme de esta rueda de hámster. Yo nunca quise ser segador, ¿sabes? Fue solo por pura necesidad. ¿A qué podría dedicarme ahora? Supongo que se me abren un sinfín de posibilidades. Creo que todo ello depende de que tú termines tu trabajo sin que te maten en el intento. Pero creo que lo conseguirás, muchachos. ¿Te imaginas que solo tienes un intento para conseguirlo? Te doy la bienvenida. Este sigue a lo suyo, ¿no? Creía que me iba a decir a lo mejor algo diferente. Tenemos mil y pico. No vamos a conseguir más. Así que o mejoro esta o mejoro esta. No sé cuál mejorar, tío. Esta creo que no es tan necesaria. Me voy a potenciar un poco el disparo. El proyectil, ¿no? ¿Dónde se ha puesto la...? Es aquí, ¿no? Aquí es la pedazo de puerta, ¿eh? Vamos para allá. Bueno. ¿Esto me atacan? No, ¿no? Ah, aquí estoy de nuevo, gente. ¿Os acordáis? Buenísima. Buenísima, bro. ¿Y aquí qué es lo que hay? ¿Qué es esto? Pues nada. No es nada. Bueno, pues ya estoy con uno menos de vida. Estupendi. Aquí está. Con su armadura. He estado observándote, joven cuervo. Jamás pensé que llegaríamos a esto. Y sin embargo, aquí estamos. Voy a ver. A todos los que son como yo, los crea el Señor que los precede, que los forma para que se... Para que asuman sus deberes antes de pasar a mejor vida. El día en que somos creados, se nos dice el día en que moriremos. ¡Ojo! ¿Qué dices? Mi predecesor, mi creador, era un tirano desalmado, ¿verdad? Era el cuarto. Obsesionado con las reglas y el orden. Con cómo tenían que ser las cosas. Ese viejo idiota ni siquiera me dio un nombre. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo se desarrollaría tu vida si supieras el día exacto en que fueras a morir? Si cada momento de tu existencia girara en torno a su final. Tenía que hacer cuanto pudiera por salvarme. Sé que mis actos no son del todo morales. Puedes que ni siquiera justificables. Pero no puedo dejarme morir sin más. Me niego a no ofrecer resistencia. Así que, joven cuervo. ¿Estás tan dispuesto a luchar por tu vida como yo por la mía? Y empezamos. ¡Chach, relajas! ¿Te relajas? ¿Que te relaje, coño? A ver, vamos a darle un poquito de fiestuqui. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Ah, que me atacan puertas! ¡Qué guapo! ¡Eh! No me ha dado tiempo a huir. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué puerta es esa, colega? Estoy muertísimo. Y se va. Me voy contigo. Eh, ¿puedes darle? No, no puedes darle. ¿Qué pasa con las puertas estas? ¡Me las car... Tío, yo qué sé, colega. Son toros ahora, ¿sabes? Reintar, reintar. ¿Qué hace el colega? ¿Qué hace el colega? Suprima, eh. ¿Esto se cae? No. Esto sí. ¡Ah! Suprima, tío. Qué injusto, colega. No se ve con la perspectiva, ¿sabes? No se ha visto con la maldita perspectiva, colega. Pero no pasa nada. Eh, pues no me ha dado tiempo. Es que, a ver, amigo. Tú vuelas, colega. Vale, se va. Vámonos. Anda, mira tú. Buenísima, Pablo. Joder, no. Le doy a esquivar, colega. Le doy tarde. Le doy súper tarde, tío. Ah, por aquí de nuevo. Tío. Es que no se ve con la perspectiva. Creía que estaba a la derecha del todo. De verdad, eh. Colega. Otra vez. Apunto. Me lo como por la maldita perspectiva, ¿sabes? Vale. Ok. Te pillo. Vale, me voy a dar un poquito. Vale, cuidado. Tío, le he dado al botón. Ah, qué coraje. Venga, va, va, va. Un dash, la verdad es que molaría bastante. En verdad. Por aquí no se puede ir, ¿no? Tío. Tranqui, tran... Tranqui, colega. Tranqui. Vale, bien. No hemos pasado esto también, guay. Así que ahora cuando reinicie... Porque imagino que me tiré aquí, porque... O no sé lo que me espera. Vale. No. Me cago en la puta, tío. No me pongas farolitos ahí. Que se supone que me puedo yo... O sea, que me puedo yo enganchar. Lo que pasa es que justamente cuando le he dado... He pensado, vale, ¿cómo vuelvo luego, no? Pero... Ah, que empezamos desde aquí otra vez. Bueno, da igual. Me lo voy a cargar, ¿sabes? O sea... Uy. Al límite, colega. Al límite. Vale, cuidado. Vale. Vámonos. Me acogerá un poquito. No. Vale, bueno. Bueno, ojo, eh. Un pupito le estoy haciendo. Vale, a ver si aquí no la lío. Vale. Mejor quedarse un poquito más atrás. Y tener más tiempo, porque... Hasta que no caen, realmente no la distingo, tío. Vale, cuidado aquí. ¿Qué dices? Vale, otra vez de nuevo, vale. Vale, la armadura está ya tocadita, eh. Está bastante tocadita. Está bastante tocadita. Vale. Vale. Vale, pues esto es lo que yo quería ver. Claro, no se... No se agarra, ok. Vamos allá. Ok. No aparece esta vez. ¿Me dais algo o no? Estupendo. Vale. Tendríamos el combate final, quizás. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, los ataques. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! No me lo creo, tío. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. Mezclando ataques, tú. Mezclando ataques. ¡Qué guapo! Madre mía. ¿Qué dices, colega? Ahí está. ¿Qué hace ahora? Vamos, se va. Por favor, tío. No quiero... No quiero... No quiero pillar mucho, ¿eh? No quiero pillar mucho, tío. No quiero yo... ¡Ah! Uf, al límite eso, ¿eh? Al límite eso. Tío, aquí no me dan vida ni de coña, ¿no? Vamos a ello. Corre. Corre. Vale. A mí me gustaría un respawn por aquí. Aquí justo estaría... Hola, chaval, mira dónde estamos. Además tiene pinta de respawn. Tiene bastante pintita. Muy guapo, ¿eh? O sea, estaría... O sea... Si combina todos los ataques de todos los bosses... La verdad que quedaría bastante espectacular. Bueno, creo que ha entrado por aquí. La verdad es que no... Caber, caber... No ha entrado muy bien. Pero bueno. Ojo. Ojo que nos vamos a encontrar ahora. Toda la peña está muerta, verás. A todos los pobres cuervos. Vale, no están, no están, no están los... Los cuervix, menos mal. A lo mejor hay una masacre aquí. ¿Por qué estamos aquí, cuervo? ¿Por qué existo? ¿Para seguir los pasos de los señores que me precedieron? ¿Para repetir las cosas una y otra vez? ¿Con qué fin? ¿Qué sentido tiene? Si todos tenemos que acabar muriendo. Ojo, ¿eh? Porque esta frase... Yo tuve problemas con estos pensamientos hace unos añitos. Pero bastante, ¿eh? Y de hecho, en parte, sigo teniendo algunos problemas. Supongo que nunca lo sabré. Igual cuando te mueras, ¿no? Porque nunca moriré. ¡Ey! Mola la musiquita, ¿eh? El último señor de las puertas. Nah, guapísimo esto. ¿Eh? A ver, un poquito de... Un poquito de respeto, ¿sabes? Que me estaba rascando la nariz. Y no me ha dado tiempo. Mierda. Vale, sí. Tenemos los ataques. ¿Qué hace ahora? Tío. Ah, que no puedo subir. Al menos que maté, colega. Muertísimo. Estoy muertísimo. Eh, es que... Jejeje. Ok, McKay. Ok, vamos a volverlo a intentar. Me gusta, me gusta, me gusta. Espabila. Despierta. Vamos. Joder, colega. Empezamos... Empezamos fuerte, ¿eh? Vale, buenísima. Vale, cuidado aquí. Vale, ahora que hace las puertecitas, ¿no? No le puedo disparar, así que... Nada. No me lo creo. Vale, cuidado que ahora viene el rodamiento. Quizás. Vale, buena. Lo sabía. Es que la he liado ahí muchísimo. ¿No? Bueno, bueno, bueno. Me he librado del milagrito, ¿eh? Vale, a ver qué hago aquí, colega. Bueno, esquivando al límite, ¿no? Ah, que esa me ha dado la puta puerta de los cojones. ¿Qué me ha dado, tío? Para una vez que no esquivo y me da, tío. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo el jefe este. Está muy guapo. Vale, cuidado. Buenísima. ¿Eh? ¿Vale? Vale, venga. Le hemos hecho bastante pupita, ¿eh? No. Me voy a cagar en panini ya. ¡Joder! ¿Qué dices, colega? Mira, eres un normal, Pablo. Eres realmente tonto. Realmente tontito. Pero bueno, no pasa nada. Se vuelve a intentar. Tercera vez, ¿no? Tercer intento, venga. Te relajas, ¿eh? No me lo creo. Lo sabía. Porque eres idiota, amigo. Bien, menos mal. Ahí está. Buena. Le he dado a esquivar, colega. Pero no pasa nada. Ah, me hace doble esta vez. Me hace doble esta vez. Vale, ahora sí. Esquiva. Buena. Vale. Buena. Ataque fuerte. Te apartas. Ahí está. Quemamos. Cuidado con eso. Bien, ¿no? Venga, va. La mira láser esta de los cojones. Cuidado que te vas tú a por las cosas que no te tienes sin ir. Vale. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Bien. 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 Esquivamos. Vale. Vale. Buen esquive. No, no. Ahí me la he comido. Vamos. ¿Dónde estamos? Ah, vale. El mismo sitio. Parecía otra cosa diferente. Te he reventado, ¿eh? Y eso que me has hecho bastante daño al final. Me ha quitado tres vidas, ¿no? Con la tontería. El señor de las puertas. Por favor. Perdóname. Me deja decidir. Bueno, creo que se ha muerto el tirón, ¿no? No me ha dejado elegir. Si me hubiese dejado elegir, ¿sabes qué hubiese hecho, no? Me hubiese intentado largar. Y ya está. Hoy lloramos. Hoy lloramos la muerte de un ser que terminó la estructura misma de nuestro mundo. El fin de un linaje. El último señor de las puertas. Estaría bien que me convirtiera yo ahora en el señor de las puertas. Para alguno fue un líder misterioso. Madre mía, todo destruido. Para otros, una nube oscura que se cernía sobre el mundo. Movido por el deseo de ser más grande que su creador. Se le recordará por su contribución al progreso de la tecnología de las puertas. Míralas las puertas. Su capacidad de mantener el orden en un mundo moribundo. Que por cierto, las imágenes que aparecen, ¿de dónde son? Son del castillo, el jardín, y las otras dos como que no las conozco del todo, ¿no? Y su determinación inquebrantable de eludir a la muerte. Sin importar lo que costara. En fin. Aquí estamos de nuevo. Puede que sus objetivos no fueran sensatos, pero la voluntad de vivir es algo profundamente arraigado. ¿Quién sabe qué habríamos hecho cualquiera de nosotros de haber tenido las mismas opciones que este señor? Totalmente. Inclinad la cabeza en su memoria. Presentad vuestros últimos respetos. Su tiempo en este mundo ha terminado. Y así termina, gente. Me hubiese gustado haber reventado también al del cementerio, ¿sabes? Al enterrador. Porque un juego de Axis Nerve. David Fenn y Mark Foster. Diseño de juego, diseño de niveles, producción, música y sonido. Todo eso, David Fenn. Diseño de juego, programación, historia y diálogos, animación. Mark Foster. Puto amo también. Dirección artística, arte conceptual de IU y diseño de logo, Firth Olsen. Arte conceptual, Sarah Morris. Diseño y modelado 3D. Juan Abad de la Riva. Desarrollo de historia y edición de guión, Grahan Gorin. Arte, Justin Klan. Y arte de interfaz, muy buena. Fritz Olsen y Jamie Brouwer. Devolver Digital, que ha sido los... La... Joder. La distribuidora. Y ahí los tenemos. Nah, bestial, gente. Bestial, tío. Muy, muy buen juego. Le pongo de nota, yo creo que un 9 lo mantengo. Un 9, o sea, yo creo que es sobresaliente. A pesar de que no me haya gustado mucho el tema de la vida, por ejemplo. Y ahora comento yo los dos o tres fallos más importantes que para mi gusto tiene el juego. Ahora los... Bueno, los comento ya, que cojones. Uno, la vida, ¿vale? Como que no le veo mucho sentido a poner las semillitas y todo el rollo. Si me dices que es coleccionable, que me da a lo mejor puntos o algo, aparte de salud, pues yo que sé. Pero no sé, como que no me convence. Segundo, el tema de las armas. Tengo un arco y no sé cuánto daño hace el arco, ¿vale? Sé cuánto daño hace la espada, las tagas. Me he quedado con las ganas de pillar la espada a la otra, tío. Qué putada y no he sabido cómo. Pero bueno. Lo dicho. El daño de armas, ¿vale? Porque, por ejemplo, he tenido el martillo ese, que era como el martillo de Thor, ¿vale? La espada a martillo. Unity, por cierto. Ahí está, creado con Unity. Y especial gracias a toda esa gente. No sé, tío. Es que tampoco le quiero bajar mucha nota. Lo voy a dejar en un 9. Le pondría... Es que sobresaliente... Es que igual sobresaliente, sobresaliente... Diría que sí, ¿no? Porque eso es segundo juego. Si... Si... ¡Hala! Si tuviera mucha más... Trayectoria, ¿sabes? O esperase más de él. Pues podría bajarle nota. Pero... Pero no. Creo que tiene muy buenos detalles. Así que un 9. Un 9. Mantengo la nota. Logro desbloqueado. Jugador Cuervo. Completa el juego. Vale. Pues ahí está. Como ya he dicho. Juego gratuito. Con el Game Pass. Lo he obtenido. Y... Y bastante guay. Aquí tendremos diálogos nuevos. Pero antes quiero dar mi opinión. Como digo. Y... Y las cosas negativas. Ha sido una la vida. Como he comentado. Otra. Las armas. Porque aquí tenemos. Y por eso quería yo esperarme a que terminara. Aquí tenemos este martillo del trueno. Que hace 1,2 de daño. Pero en cambio. Curiosamente. Hay enemigos que yo. Golpeo. Con dos golpes. Con dos golpes de espada de segador. Que hace daño por uno. 1 por 2. Son dos de daño. En cambio. Este serían 2,4 de daño. Hace más daño. Y este no mata de dos golpes. Pero este sí. No tiene sentido para mi gusto. Luego. Las cuchillas también están bastante guapas. Me han gustado bastante. Me falta un arma. Que es la espada esa. Si eso ahora vamos. Pero. Eso. Esto como que no tiene sentido. Tampoco veo. Las armas como el arco. O los poderes. Yo no sé cuánto daño hace el arco. O cuánto daño hace el arco cargado. Cuánto daño hace la bomba. Cuánto daño hace el fuego. Más lo que quema. O sea. Yo eso. No lo sé. Tampoco sé. Por otra parte. Y me hubiese gustado. Estos son los fallos más grandes que tiene el juego. Para mi gusto. Tampoco sé. Las habilidades que tengo. Que son fuerza. O sea. Tener más fuerza y todo eso. Cuánto me aumenta realmente. Cuánto me ha aumentado. Me ha aumentado. He pasado de 1 a 1,1. Porque el último level de fuerza. Por ejemplo. Cuánto me aumentaba. Porque no sé si merecía la pena por ello. ¿Sabes? Entonces una cosa un poquito así. Y ya por último. Creo que le habría venido bastante bien un mapa. A este juego. ¿Sabes? Un mapita. Para poder. Bueno. Pues simplemente. Ver las zonas por las que has estado. Y todo el rollo. Incluso. Tener como en el Hollow Knight. O algunos otros juegos. El del ring. Creo que también. Poder. Poner una chincheta. O poner un icono o algo. En algún sitio del mapa. Para decir. Ey. Aquí hay algo que me he dejado. Y que sé que luego tendré que pillarlo. Lo que sea. ¿No? Pero bueno. Creo que eso es lo más esencial. Esas 3, 4 cosas que he dicho. ¿No? Lo más. El mapa. Creo que habría sido bastante interesante. Las 4 cosas. El mapa. El tema de las habilidades. De que no sé cuánta fuerza gano y tal. Y las armas. Que no sé cuánto daño hacen mis armas. Esas 3 cosas junto con lo de la vida. Pero bueno. Aquí están Grajo. Por lo visto aún te quedan 8 santuarios por encontrar. Encuéntralos y seguro que te ayudarán en tu empresa. No sé dónde cojones están. Para mí que he buscado ya por todos los sitios. Aunque ya no tenemos acceso a la cámara de almas. Todavía puedo usar el exceso de energía de alma. Para mejorar tus habilidades de combate. Es verdad. Mira. Tengo 900 y pico. Pues podemos mejorar. No sé si mejorar esto o esto. Yo creo que mejorar ya esto. ¿No? Porque. Total. Ya prefiero más el movimiento. Porque. No va a haber ningún enemigo más potentorro. Luego por aquí el colegui. Vicente el gerente. Todo este tiempo en tu trabajo sin sentidos. Ah. Y otro fallo que tiene el juego. Es que la. La fuente. O sea. Me gusta mucho como sale la fuente y tal. Está muy bien hecho. Pero. A veces la fuente sale muy chiquitita. ¿Por qué? Pues no lo sé. Por la cara. ¿Sabes? Y no porque el texto a lo mejor diga. Es que no sé. Está. Pasa en tres o cuatro ocasiones. Y. Y eso. Es una pena. Pero. Porque. Simplemente. Es un detallito nimio. Y tampoco es importante. Para bajarle nota. Pero coño. Que lo comento como bug. Y tal. Todo este tiempo. Es un trabajo sin sentido. Sirviendo a un líder. A quien casi con total seguridad. Nunca le importamos ninguno de nosotros. Es algo difícil de asimilar. Pero. Me siento optimista. Respecto al futuro. De los trabajadores. A los que dirigí. Y el futuro del mundo. Aunque con algo de inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasará ahora? Otra cosa. La música. La música está muy bien. Me gusta bastante. Pero creo que hay. Zonas. Que hubiesen estado mejor. Ambientadas. En cuanto a la banda sonora. Ya que la música. En algunas ocasiones. En diferentes. Por llamarle. De algún modo. Reinos. Que si. En lo de la rana. O que si por ejemplo. En lo de la montaña. Está alta. Ahí la música. Apenas cambiaba. O. Por ejemplo. En las ruinas. La música. No pegaba. Acorde con el tema. De las ruinas. ¿Sabes? Entonces. Yo creo que ahí. Hubiese sido mejor. Un cambio. En ese sentido. Porque la verdad. Es que la música. Y los sonidos. En general. Están muy bien. Pero. En particular. Pues. Echaba en falta. Un poco. Alguna melodía. Que destacara. En alguna zona. En concreto. Y que fuera más de. Esa zona. Que si es ruina. Que si es. Más. Glorioso. Todo. O lo que sea. Pero bueno. Agatha. Me llevé. Arrastra en mi máquina. De escribir favorita. Cuando nos fuimos. De la. Sala de las puertas. No podía imaginar. Mi vida sin ella. Aunque pesa lo suyo. Increíble. Bien hecho amigos. Nunca dudé de ti. Ni por un segundo. Hará falta. Algún tiempo. Para que el mundo sane. Y se restablezca. El orden natural. Los corvos. Ayudaremos. En todo lo posible. En ese proceso. Y por aquí. El grajo. Por lo visto. Te quedan ocho santuarios. Vale. Y este último. En esta época de cambio. Es más importante. Que nunca buscar. El consejo. De la puerta del saber. Es verdad. Aquí había una puerta del saber. Pero que no sé muy bien. Que hace. Vale. Vamos a dejarlo ya. Lo vamos a dejar. Vamos a dar. Por terminada. La aventura. Y entiendo que aquí. Puedo todavía entrar. Porque. Me gustaría despedirme. Con una. Uh. Que chulo. ¿No? Esto en rojo. ¿No? ¿Por qué esto está en rojo? Tío. No lo entiendo. Pero bueno. Me gustaría despedirme por aquí. Guarida de Betty. El marinero varado. Creo que es el marinero varado. Sí. Creo que sí. Aquí es. La historia. También me ha gustado bastante. Y el personas. Vale. Sí. Esto ya. Lo conozco. A ver. La chica. Había una chica. Aquí está. A ver. Cántame. Oye colega. Gracias de nuevo por la aventura. Nunca había visto nada igual. Y tengo material suficiente para hacer la que creo que podría ser mi gran obra. Quiero oírla así. Muy bien. Vamos allí. El cuervo borracho amaba a una tal Betty. Pero resultóse una enorme Yeti. Podría no haberse ido al traste. Pero subiste ahí arriba y la atravesaste. Madre mía. Y ya no habrá boda ni confeti. Ah, vale. Vale. Terminaba ahí, ¿no? De que iba a haber una más. Grande. Grande. No, no, no. Ya he tenido suficiente. No pasa nada. Tal vez en otra ocasión. Vamos a hablar con el bueno este. A veces tengo unos clientes que flipas. Hay uno que tiene una olla por cabeza. Dime. ¿Te has visto alguna vez algo tan raro? Buen tipo. Eso sí. Adora mi sopa de cabeza de pescado. ¿Quieres probar tú alguna de mis quesitas? Nah, no tengo ganas ahora. Gracias. Como quiera. Pero te aseguro que mi comida es deliciosa. Voy a ir siempre que tengas hambre. Vale. Vamos a despedirnos, por supuesto, con el carabasija. Grande. O sea, faltaría más. Terminar este episodio. O sea, terminar este capítulo final sin despedirnos de este puto amo, ¿no? Hola de nuevo, carapico. ¿Qué tal va tu aventura? Suelo pasarme por el marinero. No me dice nada, tío. De verdad, me cago en esto. Mal detalle, ¿eh? Mal detalle, mal detalle, mal detalle. Mal detalle, tío. Mal detalle. Con lo que me mola. Ese personaje. Vale. Por último ya. Ahora sí que sí. Vamos a irnos para acá para intentar pillar la espada. A ver si lo consigo. Estaba aquí la espada, pero claro, la espada no la puedo pillar aún así. No sé cómo pillarla. Aquí me daban una pista. Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera. Bajo una pasarela de madera, un secreto de espera. Vale. O sea, está claro que bajo una pasarela de madera. Bajo una pasarela de madera. Voy a investigar un momento eso, así en plan rápido. Porque aquí no es. No, no sé, tío. No sé dónde es. Aquí no va a ser tampoco. Hola. Pasarela de madera. No creo que sea aquí, ¿no? Ahí debajo. Aquí sí, ¿no? Aquí se supone que será. Pues creía que iba a ser esta zona, tío. Pues no sé dónde está el secretillo, ¿eh? Qué putada. Porque por ahí tampoco, ¿no? Molaría que se abriese o algo, pero... Pero qué va. Pues no tengo ni idea. Me voy a quedar con todas las ganas de saberlo. Bueno, de saberlo no, porque lo buscaré en Google. Pero sí de... Sí de descubrirlo por mí mismo, ¿no? Jo. No, y por aquí tampoco. ¿Esto qué es? Eso no es nada, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado una horita. Dos bosses. El viejo cuervo. Que al final se le ha ido la puta olla. Porque claro, con el tiempo que llevaba intentando hacer las cosas y todo el rollo como ha pasado su vida. Cuando ha visto que no ha tenido sentido todo, ha dicho, pues ahora no me quiero morir, tú. Ahora me vuelvo loco, ¿sabes? Con toda la razón. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado. Me ha gustado muchísimo el juego. Como digo, tampoco soy mucho de poner notas, ¿sabes? Pero le pondría un 9. O sea, yo que sé, sobresaliente. Justito para mi gusto. El juego Titanfall, no Titan Souls, que son el primer juego que hizo esta compañía. También estaba muy bien. Estaba muy, muy bien. Y de hecho lo tenéis en el canal. No sé si completo, creo que completo no. Era bastante complicadito. Era más complicado que este. Y bueno, por poner una pequeña pega más. O no sé, ni siquiera si es pega. Creo que en vez de rodar me hubiese gustado más un Dash. Creo yo. Pero bueno, eso ya da igual. En fin, muy bien hecho. Muchísimos detallitos. Y nada, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más fe. Adiós.